¡Hola! Simón dice que llegues a la cima. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? Simón dice no me pises. Automáticamente yo. ¡Otra vez! Simón dice atrapa mis cabezas. Como estoy en el segundo puesto si todo lo hice mal XD. Simón dice que cruces la lava. Ahora estoy en tercero estoy cada vez peor. Por lo menos estás en el top. ¡Qué hueá me importa chucho y tu ma- Simón dice que fusiones tus crones. ¿Por qué corres? ¡Ganá! Simón dice que hagas el santuicho más alto. La tengo más grande. ¿Qué? Simón dice que encuentres las colitas. Pinches burros. Los burros. Los burros. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Simón dice que saltes sobre el brazo. No te entendí ni ver. Huea me importa. Simón dice que hayer la casa correcta. ¡Oh! ¡Qué fácil! Simón dice que cuentes el número de neumáticos. Justo cambio de pregunta. Simón dice que les quites sus granos. ¡No mames, que asco! Simón dice que camines cuando esté mirando. No, 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 no. ¡Pendejo! Eramos empatados, Gigi. Te voy a matar, te voy a destruir. Simón dice que entres a mi banca. ¡Ooooh! ¡Ganiel! 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 ¡Ganiel!